Los trabajadores de San Martín, así se llamó el título de un movimiento que abarcó un foro de economía social y solidaria. Perspectiva Bonalense asistió a uno de ellos de profundo contenido social. Aquí con un brillante disertante, Oscar Minteguía, Secretario de Desarrollo Social. La nota. La verdad que ya decía, Calabrini Ortiz decía que las cuestiones económicas son simples. Si uno no entiende alguna cuestión tiene que preguntarla, si no la entiende tiene que preguntarla de vuelta y si sigue sin entenderla es que lo están por pasar. La verdad que no hay ningunos secretos en esto y lo que quisimos hacer con este foro que se inserta dentro de la semana de los trabajadores de San Martín es esto. Poner de relieve la centralidad que tiene el trabajo para la construcción de una comunidad integrada, de una comunidad solidaria. Es el deseo de todos los que viven en San Martín tener un laburo, poder desarrollar aquello que llevamos dentro. Nosotros por naturaleza en el interior de nuestro ser tenemos esa vocación de transformar la realidad, de transformar la naturaleza y de cuidar a nuestra gente, de cuidar a lo nuestro. Eso es lo que quiere decir la palabra economía. Economía viene de un vocablo griego que quiere decir oikosnomía, que es cuidar la casa. Pero no la casa en el sentido de las paredes, sino figurativamente cuidarme a mí y cuidar a los míos. Y los míos pueden ser los míos, mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos, también son mis vecinos. Y ahí es donde uno va pensando la posibilidad, desde esa dimensión, de pensarse en una comunidad en la que realmente nos sintamos todos parte de una historia. Digamos, cada uno con nuestras diferencias. Y planteaste bien la diferencia entre economía popular y economía solidaria. Sí, nosotros venimos trabajando hace muchos años con esto y cuando Gabriel nos pidió que incorporemos un área de economía solidaria adentro de nuestro organigrama de la Secretaría tenía que ver con esto, con nutrir toda la mirada de la Secretaría de Desarrollo Social y la mirada del gobierno con estos ojos de recuperar lo que la gente sabe hacer, recuperar lo que la gente tiene, sus saberes y también sus necesidades, sus deseos, sus sueños. Y eso transformarlo en potencia. Y eso es lo que hace la economía solidaria. Vos venís de Bariloche y planteaste dos figuras muy lindas. Una Bariloche como paisaje y el otro, la plaza acá de San Martín, ¿no? Sí, nos estábamos refiriendo al espacio público, ¿no? A la utilización del espacio público. Pareciera ser que por definición el espacio público es de todos, después resulta que en la práctica es de quien se lo apropia, de quien lo usa, de quien lo utiliza. Y en ese sentido también tenemos una directiva muy clara del Intendente de recuperar el espacio público para el uso de todos los vecinos, digamos, ¿no? Con respeto, con cuidado, pero de una manera en que todos se sientan que están en su casa cuando no están en su casa. Y hay algo que sí, indudablemente llegó, es este compañerito que te trajiste de Brasil, ¿no? Roberto. Roberto Marino es el secretario adjunto de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria de Brasil, que es una dependencia muy importante creada por el presidente Lula en el primer año de su gestión y está en el Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil. Y se dedica justamente a poner en valor la experiencia del trabajo no asalariado en Brasil. Y bueno, vino a contar su experiencia. Nosotros lo conocemos desde el año 2006 y la verdad que hemos aprendido muchísimo. Y es una alegría enorme que haya aceptado enseguida cuando le dijimos que íbamos a hacer esta actividad. Y la verdad enseguida se sumó y viajó todo el día de ayer porque venir desde Brasilia supone varias escalas y lo hace con mucha alegría, con mucha predisposición y para nosotros es un orgullo tenerlo aquí. Y además citó una frase de Lula, ¿no? En la que la cooperación es una fase avanzada. Una fase avanzada de la conciencia humana. La verdad que, bueno, por eso te decía al principio, ¿no? Las cosas simples son así.